Bueno, pues buenos días, aquí tenemos al supuesto delegado de los taxistas viniendo a querernos sacar a los mototaxistas de la plaza, cuando la licenciada dueña de la plaza ha dicho que es una propiedad privada y que solamente ella decide quién se va o quién se queda de esta plaza y aquí tenemos a más de 25 taxistas amenetándonos como siempre, no descartamos que venga su grupo de choque como ya es su maña, están entre los rojos y los blancos aquí amenetando a los mototaxistas y siguen llegando taxistas a la zona, cabe recalcar que no nos vamos a dejar ya que esta ha sido una zona por años de los mototaxistas y la encargada de la plaza ha dicho que si nos vamos, nos vamos todos entonces, señores, lo que salga de aquí hoy, pues esperar que no haya heridos porque pues no nos vamos a dejar amenazan con echarnos a movilidad y movecro a todo el gobierno encima aquí tenemos a la mayoría de los compañeros ya llegando así mismo se pidieron resfuerzos para defendernos de los taxistas que una vez más nos están amedrentando gracias por ver el video